Hola a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez vamos a jugar solo a fusil de asalto también vale de ráfaga pero así queda mal mi invitado es Jairo Triguero 1 habla este reto no sé si va a ser difícil o no pero si los demás son otaku yo creo que va a ser difícil Jairo Triguero 1 di donde caemos caemos podemos caer en parque parque, bueno no la anterior vez caemos en parque entonces pues vamos a finca a finca o a carretes a finca vale, a finca gente vamos a ir a finca si vosotros creéis que vale pero el fusil de caza no vale es como un sniper así que venga en finca no vale finca yo caigo ya a caer en finca pero de donde vamos a caer en finca en la casa en la casa aquí vale vale yo voy a caer donde he marcado cae un cofre y una máquina de mejora y un cofre aquí en la casa cae dos duos uno o dos pero si o si va a caer un gasolina y una escopeta no vale solo es fusil una ráfaga y minis que no es minis vale te hace un tío aquí pitando al aire tengo uno tengo uno esa es mi pregunta casi me ha matado muerto estoy yendo a otro estoy yendo a otro muerto muerto de herida he vivido a esto al final tengo más minis vale pues mira que bien los primeros que hemos matado oh me están disparando hola hola estamos en un vídeo salte y te invitamos luego tengo otras ráfagas ¿las quieres? no no vale solo hay que matar con fusil vale oh me acaban de pegar a un nabetazo ¿hero? ¿hero? ¿no soy hero? ¿hero? soy porti game madre mía están ahí están ahí ¿eh? que soy porti game no soy hero no sé quién es hero cógeme cógeme vámonos amigo no 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 somos invisibles no me matan me matan ya me matan estos no qué mala suerte hemos tenido bueno vamos a jugar otra partida a ver si ganamos y y y bueno a ver si tenemos suerte ahora vamos a caer en carretes recordad solo es a fusil a fusil de asalto serencio martín por martín estamos en un vídeo ¿vale? vale el la U la U sí es el es la rafa pero la gente hola hola y también la SCAR ¿no? la SCAR también tiro valen todos los fusiles como anterior he dicho el fusil de caza no vale porque es un un tipo de sniper voy a hacer más vídeos como estos de retos solo ganando con armas y y el próximo vídeo no sé cómo va a ser pero lo pensaremos puede ser que hagamos la pistola esta vez caemos en setos hola ¿qué? pero ¿quién es Eros? ¿quién es Eros? ¿quién es Eros? yo sé parto game ¿por qué me confundís con Eros? aquí caemos aquí en setos yo voy a caer bueno yo voy a caer tú vas a caer en otro lado Jairo trigger 1 ¿dónde has caído? ¿dónde estás? ah vale voy a caer 10 10 10 10 10 espero que me toque un rafa un fusil oh ¿esto qué es? una pistola legendaria me acaba de tocar pero como ya he dicho no podemos ah que hay un tío ah más suerte ¿muerto un tío? yo una pistola morada oh qué pena dejar tantas tantas pistolas no puedo matar a ninguno sin una pistola no perdón sin un fusil aquí tengo uno vale tengo uno vale puedo hacer de todo ya ya puedo matar muere 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 hombre no 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 le he dado a esto ¿cuál es un explosivo? muerto ehm ah espera tengo que tomar explosivos para uno explosivos no toma muertos ehm revivo a él ehm Jairus Trigger uno eh revivo a Martín a Martín la lo vi no y viene un coche un coche viene un coche voy a partir venga que me llego venga no bueno yo no la tarjeta le puedo revivir si le puedo revivir solo hice fusil de asalto tengo un mini ¿quién quiere? pues yo justo me acabo de tomar una foto pago un tema un pago yo tengo un pago vale eh ¿tene un fusil de asalto? yo tengo dos vale pues mátale tú puedes vale es un caramelito ¿muerto? estoy a una bebida ¿vale? voy a revivir a Nanomi ¿dónde? ahí está hola muerto ¿me está disparando uno para atrás o soy yo? soy yo eh voy la lobby ya está bebito coleando mira como le he aparcado ojo le he aparcado perfecto venga ¿hay otra otra? venga voy a por aquí estoy andando a todo aquí tengo uno aquí tengo uno aquí muerto ¿nosotros estamos en escuadrones? llevo cuatro ¿qué vas a llevar tú cuatro? yo y yo cuatro yo también llevo cuatro venga ¿quién quiere venir a mi taxi? ¿la lobby? hola hola montate eh yo he copado una perna eh ¿por qué te sales? no escopeta no vale suéltala no he cogido otra ráfaga no 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 he cogido una escopeta ¿o no? no se toque una otra rafa pero ya se terminó digo se terminó por qué la vida eh no te oigo en la lobby te oigo bien te oigo pero muy mal eh me están disparando ¿eh? ¿qué si hace el video? ah ¿dónde están? ¿dónde están? ah vale ¿dónde? 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 guía por ellos guía por ellos guía por ellos vale vale voy voy hay uno de arriba y otro por el lado y lo veo muerto 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 y muerto el otro ah por aquí hay otro muerto madre mía otro fusil porfa o una ráfaga vale pues esta me gasta haría otro ¿cuántas? ojo pedazo no tengo arma yo llevo 6 skins ¿vale? sí yo también yo no tengo arma chicos a ver la ráfaga y vale venga vamos no tengo arma no te vas más 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 para ir solo al fusil de asalto vamos muy bien 11 kills nos estamos saliendo ya ves espero que ganemos que ganemos no podemos ganar, eh hola nomos ¿cómo estáis? acá estáis mirando quita nomos ¿qué están mirando? los árboles vale la lobby no se escucha no, la lobby no, no no se escucha tampoco vale la de bengalas, eh si se escucha ah yo la fusil de asalto, eh no cojas no tengo arma ven aquí tengo un fusil solo esa fusil, eh no puede coger nada más hola vale arpón vale arpón no bueno, para pescar solo para dar sí, para mi vida solo para pescar oh, ¿eso para quién es? pez, pez, pez muy bien, eh necesito panza vamos a irnos en lanzadera eh, ¿dónde está? aquí no, eh ¿quién me la ha roto? no, no, la lobby me la ha roto venga, vamos a la zona ah, ¿quién ha sido? yo no venid yo no he sido el jugo tengo lanzadera yo también me he caído no, no, no oh, oh, oh mira dónde me he quedado uh, casi muero aquí, aquí venid helicóptero helicóptero necesito bala ven, ven, ven venga toma, toma, toma ven, ven aquí gracias venga, va uno eh Jairo Trigger voy a ir a ir cuidado que no sí, ya lo sé y yo también que nos pierdan un helicóptero tenéis que correr vamos con Jairo Trigger sí, 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 sí sí, sí, sí a ver se ha ido el helicóptero perfecto, chicos yo creo que vienen vienen, vienen, vienen oh, me va muy mal acaban de aterrizar no, me acaban de dar un sniper ¿me podías revivir alguno? bueno lo vi no, no 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 Gracias.